Antes de nada quiero empezar el vídeo diciendo un mensaje porque me estoy encontrando en las redes sociales mucha gente diciendo que vaya mierda de etapa, vaya mierda de etapa. Compañeros, a lo mejor si intentáis disfrutar del ciclismo, a lo mejor lo conseguís. Vamos con el resumen. Bueno pues por fin nos hemos enfrentado a la montaña, ha sido, digan lo que digan por ahí, una etapa frenética que los flipas desde el primer momento. Además hemos tenido una colección de intentos de ataque, una colección de intentos de fuga brutales en los primeros kilómetros de la carrera. Tanto, tanto, tanto que no ha sido hasta después del primer puerto que por fin se ha roto, ha salido una fuga bien concreta que ahora pasaremos a analizar. Pero bueno, lo primero, dicho puerto de montaña se lo llevó Thibaut Pinot cimentando así en su pecho el malló de montaña. Hemos acertado con la cartela hoy, ¿verdad que sí? El segundo en atravesarlo ha sido Santi Buitrabo, el tercero a Manuel Ghebreyes Javier, ¿no coño se diga esto? El cuarto es Seb Kuss, el quinto a Andreas Legnesa, pero bueno, vamos a quedarnos con el tema de que Thibaut Pinot ha conseguido ahí 18 puntos y a Manuel Ghebreyes Javier 6 puntos. Ya por fin, después de eso, a 97 kilómetros de meta, por fin se conformó la escapada. Aurelien Párez-Pentren, Nicola Conchi, Tom Skullins, Vicenzo Albanese, Warren Barguil, ¿quién más? Andreas Legnesa, por supuesto, y a Manuel Ghebreyes Javier. Cinco kilómetros después, demasiado tarde, Bruno Armirell saltó desde el pelotón queriendo unirse a esa escapada. Pero bueno, finalmente no lo consiguió y digo, me vuelvo para el pelotón que es donde mejor se está. Pero entre que lo pensaba y no, al final se tiró casi 20 kilómetros rodando el solo bajo la lluvia. Ay, que bueno, pobre Bruno Armirell. Llegamos a la segunda cima puntuable, al segundo puerto, y el primero en pasar por él fue el que pasó. Tercero en el anterior, a Manuel Ghebreyes Javier. Ghebreyes Javier, a ver, venga, tercer intento. Ghebreyes Javier, Ghebreyes Javier, Ghebreyes Javier, palabra dominada, a Manuel Ghebreyes Javier. Consiguiendo con esto 18 puntos, que sumados a los 6 anteriores, nos da un total de 24. Lo cual le situaba a 6 puntos nada más de Thibaut Pinot. ¿Qué quiero decir con esto? Que consiguiendo 6 puntos en el siguiente y último puerto, pues como mínimo empataría. Ya si consigue 7, superaría al francés. Con lo cual, oye, interés en estar ahí, tenía, también tenía interés en estar ahí, Andreas Legnesaun. Que en la general se encontraba a minuto y poco de Renko Evenepoel. Con lo cual, manteniendo esa distancia con el pelotón, el colega se iba a vestir de rosa. Y ya se estaba empezando a dar cuenta. El resto que estaban por ahí, pues como tontos no son, también se daban cuenta de que, coño, este tío va a querer aguantar para vestirse de rosa. Coño, este otro tío va a querer aguantar para conseguir la montaña. Así que, vamos a llevarnos bien. Y se llevaron muy bien, se llevaron de puta madre. Estuvieron trabajando juntitos, todo el recorrido, pa-pam, bim-pum, dándose relevos, todo muy bien, muy elegante. Pero claro, lógicamente, esa paz tenía los minutos contados. Llegamos por fin al último puerto, al definitivo. El pelotón poco a poco iba acercándose, trabajazo de los Quistev. Al final se quedó solo Renko Evenepoel, sin compañeros de que estaban reventados, de tanto trabajar en la cabeza. Pero no le supuso el mayor problema, porque por algún motivo que todavía no encuentro yo una lógica que me lo explique. Los Ineos se pusieron a tirar de ahí, a hacer todo el trabajo sucio, sin mayor... no sé, chico. Lo hicieron. Como os digo, los de la escapada, pues ese buen rollo, lógicamente, se fue diluyendo, porque esto va de lo que va, queridos amigos. Entonces, bueno, entre arreones de unos, de otros, que pum, que pam, que pin, que pam, se fueron descolgando, se fueron quedando. Al final, Manuel Grefels, ya no me sale. A Manuel Grefels, Javier, no consiguió llegar hasta la cima con Aurelien Párez-Pentré y Andreas Legnes aún. Y tampoco consiguió los seis puntos que necesitaba, con lo cual, el mayor de montaña se queda en el Pechiviri de Tibot-Pinó. Buen intento a Manuel. Ya una vez coronado, pues bueno, pues que os voy a contar, mejor que lo veamos todos juntos. ¡Dentro vídeo! Alguien se lleva la tapa, yo tengo mi corazón, quito un hueco, siempre reservado para Párez-Pentré. ¡Liberté! ¡Evalité! ¡Párez-Pentré! ¡Me cago en los romanos! Vamos a ver qué ocurre con esto, Legnes aún de momento en cabeza. Párez-Pentré, siguiendo su estela, dejándose llevar, que se canse el noruego, dice... ¡Uy, uy, uy, uy! Hace como un atisbo. Levantaña se ataca a Párez-Pentré, ataca a Párez-Pentré, ataca a Párez-Pentré. Legnes aún se queda para Salchichón. ¡Ay, le tienes Párez-Pentré! ¡Ay, le tienes Párez-Pentré! ¡Liberté! ¡Egalité! ¡Y Párez-Pentré! ¡Me cago en mi puta vida! Segunda posición en la etapa para Andreas Legnes, aunque se pone líder de la general. ¡Veamos! Bueno, que se pone líder de la general, claro, según cuando llegue... Perdón, que se me está yendo a mí la olla de momento. El pelotón pone aquí que está a 2 minutos 33, con lo cual... Con lo cual, ¡oh! De repente mete en el nitro, ¡oh! Ha perdido a la general irremediablemente Renko e Benepoel, pero está claro... Está claro que entraba dentro de sus cábalas para... ¿Sabes? Histórico día este para este humilde canal, para este vuestro canal, los bichos del pedal, suscríbete, dale a like. Histórico día, digo, porque hace años, al principio de empezar con el ciclismo, un suscriptor desde Francia, llamado Pierre Rostón, te mandamos un fuertísimo saludo, nos dijo, ¡hey, bichos! ¡Atención a este chaval! ¡Atención a Aurelien Párez-Pentré! Que es el futuro del ciclismo en Francia. Y nosotros, que lo que nos dicen, nos lo creamos o no, siempre lo tenemos en cuenta, pues le hicimos caso. Y mira tú por dónde, tras un par de demostraciones a lo largo de su carrera, pues hoy por fin hemos conseguido narrar una victoria suya. No es la primera, es la tercera. La primera fue allá en el 2021, el Gran Prix Cicliste de la Mercedes. La anterior ha sido este mismo año, la etapa 3 del Tour de los Alpes Marítimos. Y aquí, en esta etapa 4 del Giro de Italia, nos ha dejado claro que Pierre Rostón tenía razón. ¡Claro que sí! Anécdotas aparte, vamos con la clasificación de la etapa. El top 11 lo abre Domenico Pocho Vivo, el hombre de Israel, que entró a 2 minutos 0-1, mismo tiempo que Alexander Blasov en décima posición, Eddie Dumbar noveno también al mismo tiempo, igual que Damiano Caruso en octava plaza, y Cohen Bowman séptimo, todos ellos, insisto, a 2 minutos 0-1. La sexta posición ha sido para Emmanuel Greveith-Javier, a 1'07. Quinto ha terminado Nicola Conchi, a 1'02. Vincenzo Albanese de Leolo ha terminado cuarto a 57 segundos, mismo tiempo que Tomé Scullins en tercera plaza. Segundo en discordia ha sido Andreas Legnesaun, y ganador brutal de la etapa, dando una demostración que lo flipas incluso al propio Legnesaun, que ha tenido que reñirle en plan de, bueno, tronco, ¿qué? ¿qué pasa con esto? ¿Tiramos los dos o me voy yo solo sin ti, valiente? Que te vas la maña rosa en ello. Se ha llevado merecidísimamente la etapa el francés, y nosotros, que nos salen granos de ello, claro que sí. A 2 minutos 0-1, igual que Domenico Pocho Vivo, han salvado los muebles, pero dos minutos después, Renko Evenepoel, Primo Rogli, Rigoberto Urán, Santi Buitrago, Joan Meida, Sivakov, Hugh Carthy, ¿vale? O sea, hay esperanza todavía. Vamos con la clasificación general. Un décima plaza para Vincenzo Albanese, que lleva dos etapas de día bastante ricas, bastante buenas, sube 25 puestos para abrir el top 11, a 1 minuto 39. La décima posición es para Jai Bain, que baja un puestecito, y se queda a 1'36. Está Duky Genghardt, es noveno, a 1'30. Tomes Kuyin subiendo 25 puestos, que se dice pronto, octavo, a 1'29. Alexander Blasov está ahora mismo séptimo, a 1'26, mismo tiempo que Yerain Thomas, en sexta posición. Primo Roglic aguanta por ahí, quinto, a 1'12. Joao Almeida está cuarto a un minuto clavao. Cuidadito, cuidadito, Aurelien Pérez Tentré ha subido 31 puestos hasta la tercera posición, a 30 segundos nada más. Dos segundos más que el que ha bajado hasta el segundo puesto. Renko Ebenepo, el que cede la maglia rosa para que dejen de apuntarle con el dedo, al bueno de Andreas Legnes, aunque no se lo creía cuando estaba en meta. Le ha entrado una hincha a llorar al hombre, que bonito es el ciclismo, joder. Respecto a la clasificación por puntos, Jonathan Milan sigue ahí líder. El hombre, pues bien, oye, fenómeno Milan. En la montaña se mantiene Tivos Pinot, pero como os he comentado antes, 4 puntos por debajo. A Manuel Grebeis Javier y Aurelien Pérez Tentré está con 22 puntos, 8 puntos menos. Luego ya tenemos un salto bastante gordo, con lo cual esos son los tres que ahora mismo, digamos, cuidado. Respecto a la juventud, pues también le corresponde mañana el honor a Andreas Legnes aún, pero bueno, llevando la maglia rosa, la maglia de joven la va a tener que llevar Renko Ebenepo, el que sigue sin lucir mayor de campeón del mundo en este giro. No sé si os acordáis, en la primera etapa, como era Kronos, salió con el mayor de campeón belga de Kronos. La segunda etapa ya estaba vestido de rosa, la tercera igual, en esta cuarta lo mismo. Y mañana, pues va a tener que llevar el de joven, no se le logra lucir el mayor tarco. Y bueno, yo diría que casi mejor para él, pero bueno, aquí ya cada cual los egos con sus movidas. Llegados a este punto, vamos a hacer revisión, vamos a hacer mini previa de la etapa de mañana, que EOE también tiene, también tiene su aquel. Estamos hablando de 171 kilómetros entre Atripalda y Salerno. Nada más empezar muy cerquita del inicio de meta, a 11,6 kilómetros, ya van a estar coronando el primer puerto del día, puerto de tercera. Tampoco nos volvamos locos, los dos puertos que hay mañana son de tercera. En este primero y tempranero, estamos hablando de un puerto que sube hasta los 580 metros de altura durante 3,9 kilómetros y en solo 3,9 kilómetros su pendiente media es del 7,4%. Háganse cargo, háganse cargo. El tramo más duro lo tiene entre el kilómetro 1 y 2, que se pone el asunto al 10,4, pero es que luego no baja una locura, se queda al 8,1 y tal, y se corona al 5 y pico. Alegría en los corazones. Más adelante y a través de esa colección de subida, bajada, subida, bajada, montañita, rusas, dientes de sierra, llámalo como quieras, vamos a encontrar la primera de las metas volantes, desde lo más alto de por ahí arriba empezaremos a bajar también con montaña rusa de emociones hasta llegar al segundo puerto puntuable del día de tercera categoría también, el Oliveto Pitra. Son solo 2,9 kilómetros, pero 2,9 kilómetros al 8%. Señor Murete, para meterse para el pecho, claro que sí, y justo después estaremos otro repechín para arriba, así que bueno, All the Party. Descendemos, llegamos a la meta volante al sprint con bonificaciones de segundos, que la encontramos en el kilómetro 145, y desde ahí hasta línea de meta, llaneo loquísimo, llaneo solitario baby, para sprinters. Digo yo, mañana no espero grandes sorpresas, sinceramente, mañana tiene toda la pinta de eso, de fumadero total, hasta, bueno, hasta luchar por el sprint final, que después de lo de hoy hay que reponer fuerzas. Pero eh, estoy aquí para que me sorprendan, claro que sí. Dicho todo esto, os dejo con la ración diaria de Eros Rabichotti, que hoy os canta lo siguiente. ¡Dale Eros! Se queda la montaña, Tivo Pino, el rosa es para la EGNESA, ha ganado la etapa, parece en tren, de los dos el que es Aurelien. Los bichos se han desgañitao, gritando el nombre del francés. Nadie daba un duro por él, a ver si aprendéis una vez.